Hermanos, ¿cómo va? Espero que estén pasando un septiembre sin fab excelente, espero que estén disfrutando la serie también que están viendo acá, que se suscriban y compartan este video para ayudarnos a crecer, porque nosotros somos chiquitos, no nos quiere nadie, sin mucho más que decir, espero que disfruten todo lo que viene. ¿Por qué te voy a poner la cámara tan lejos? ¿Por qué? ¡Pero que esté muy grande, voy a necesitar algo extra. Ve a ver... ¡Mmm, mmm! ¡Ah, Crotchy, el nuevo nuevo toy este año! Espero que todavía hay algunos en stock. ¡Mmm, ah! Y los steaks para el Psychotic Friends Network Barbecue. ¿Dónde está? Creo que necesito ir aquí para eso. ¿Pero qué más problemas puedo conseguir en la calle a la policía? ¡Mmm, mmm! ¿Y listo? ¡Mmm, mmm! ¿Y listo? ¡Vamos! ¿Qué vital es acá? Eso es nuevo. Bueno, la banda de biblioteca sigue en llamas. ¡Enинаcio! ¡Era fuerza la fuerza, Valencia! ¡Aa! Y pausa los cambios de combativos ahí, rojo. ¡Muyover! Tranquilad, river! Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Ok Ah, eso es lo que No, 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 no No, 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 no No, no, no You probably think I'm not a nice person Mmm That stuff really works OK Quick And one to blow on ¡Suscríbete al canal! ¡SUSCESS! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Feliz! ¡Suscríbete! 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 Un momento después dos mil años más tarde Don't crowd, there's plenty for everyone That can't be good You go My president is Chuck Heston Here's your rebate, you damn dirty apes The gene pool is stagnant And I am the minister of glory I am the minister of glory I am the minister of glory Doesn't take a genius to guess what'll happen the next time one of them sees me Bueno, esa es la carnicería más turbia que do en mi vida Estoy excitando de girarme Oye ¿Qué pasa? ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 ya no, no, ya no, no, ya no hay ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? Get down if you don't want to die. Si. I definitely need more of that. I don't want to die. 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 Oh, yeah. 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 Yeah.